Soy ateo, acrata y antisocial, soy izquierdo, rojo y antimilitar. Ningún país me hará suyo por ponerlo en un papel, aunque venga algún capullo y me lo pida alguna vez. Soy amigo del barullo y amo la revolución, quiero destruir el mundo pa' crear otro mejor. Veo muertos, muertos por la sin razón de unos cerdos que invaden la población. Soy un punky, un mono, un negro, un gitano, un redskin, soy el nieto de los muertos de la guerra civil. Soy un vagabundo enfermo, puta sin identidad, soy todo lo que haga falta con tal de putear. Soy un punky, un mono, un negro, un gitano, un redskin, soy el nieto de los muertos de la guerra civil. Soy un vagabundo enfermo, puta sin identidad, soy todo lo que haga falta con tal de putear. Soy un vagabundo enfermo, puta sin identidad, soy todo lo que haga falta con tal de putear. Soy un vagabundo enfermo, puta sin identidad, soy todo lo que haga falta con tal de putear. Soy un vagabundo enfermo, puta sin identidad, soy todo lo que haga falta con tal de p Ajaxi.